Hola, buenas. Esto es muy rápido, tranquilos, no os molesto más. Dudo que os acordéis de mí, soy Pauete14, dejé el canal hace mucho tiempo, a veces hago algún directo así, bueno, el que se une se une y el que no, un directo así de bromas. Y pues, muchos me preguntasteis en su tiempo por qué lo dejé, porque ya me olvidé de YouTube, ya, pero cuando quise volver, la razón por la que no estaba activo fue la cual, porque ahora yo me estoy dedicando un poco a otra cosa, en plan, más pasatiempo que por profesional, ni nada, nada, nada de esto es más pasatiempo mío. Y es que me gusta mucho el rap, el freestyle, cosas de estas, y al que le mole, yo ahora voy a hacer esto, yo tengo un canal de YouTube que he creado ahora, cosa de una hora, también tengo un Instagram, ya hace bastante tiempo que subo freestyles, cosas, yo os voy a dejar por aquí abajo el canal de YouTube, el que se quiera pasar que se pase, que yo os agradezco mucho cualquier tipo de apoyo y cualquier aportación al nuevo canal que tengo. Y pues, nada más que deciros muchas gracias también a toda esa gente que no lo dije en su tiempo, muchas gracias a toda esa gente que ha estado conmigo, luego haré un directo más tarde, a ver si por lo menos resurgimos un poquito el canal de las cenizas. Y pues poco menos, como podéis ver, no sé si se enfoca por aquí, no se debe enfocar, pero por aquí pone los suscriptores que tengo, givingtaprap, que así es mi nombre, givingtap, una risa pero da igual, que tiene 21 seguidores, a ver si por lo menos podemos crecer algo más y apoyar por lo menos por el tiempo ese que pasamos en su tiempo, que hará cosa de un año ya, harán 6 meses que deje el canal, no lo sé, no lo sé así. Y pues no os molesto más a aquellos que vean esto y les mole y hoy os animo también a mirarlos para que si os gusta o no. Y bueno, nos vemos, un besazo y bueno, ahora haremos directo supongo.